Te pedimos el comentario del partido de mañana. Buenas tardes Daniel, ¿cómo estás? Bueno, muy entusiasmado como todos los hinchas, muy esperanzado y bueno, esperemos después de tanto periplo de sufrimiento por el Nacional B, bueno, esta vuelta primera, el reencuentro del Clásico que termine como termina siempre, con una fantástica fiesta para todos. ¿Tenemos en el Twitter muy optimista con este partido? La verdad me siento muy esperanzado y muy renovado con esta situación de haber vuelto a primera. Espero que el golpe, el calvario que sufrimos, como decíamos hace un ratito, de este año en la B pueda hacernos reaccionar a todos y llevarnos otra vez al lugar de siempre, ¿no? A la cima. Ha provocado un movimiento social independiente porque hay muchísima gente. Sí, muchísima gente, hay muchísimas peñas, un clima familiar, está muy lindo. Espero, bueno, que mañana podamos disfrutar, como les dije recién, una gran fiesta en paz y, bueno, sobre todo, eso que les decía antes, algo muy redundante, ¿no? Pero digo, valoremos que estamos reconstruyendo, estamos haciendo girar la rueda hacia otro lado y nos parecía en algunos momentos que nos habíamos acostumbrado a vivir en la penulia, ¿no? ¿Vas a llevar la bandera de puro sentimiento de rojo, mañana? No, no creo, porque estamos identificados con la política y hoy no tiene que haber política en este momento. Digo, me refiero a insignias políticas, es la bandera independiente, la de todos. No hay agrupaciones, no hay política, mañana es un clásico, somos todos y estamos todos del mismo lado y tenemos que tirar para ganar y para sacar el club adelante. Fernando, muchas gracias. Tu saludo para todos los oyentes independientes, gran campeón hoy de 20 a 23. Bueno, un saludo para todos y vamos rojo. No, 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 no.